Hola. Pixo no tiene límites. No le bastó con secuestrar a tantos adultos para su malevo en los juegos que decidió ir a por Maggie Simpson, que es solo una bebé. Voy a tener que ayudarla. Ok, chicos, ya estamos acá y nos encontramos en alguna parte de Springfield. Ahí está Maggie, la tenemos encarcelada y custodiada por dos guardias. Mira para arriba y dice que son las cuatro y media. Está pensando en March, que la tiene que venir a buscar y se vuelve toda arrepentida hacia atrás. Ojo, Pixo, ¿no? En efecto. Hola Maggie, le dice. Supongo que estarás ansiosa esperando a que tu mamá te recoja, ¿verdad? Supongo que sí. Déjame decirte que tu mamá ni ningún miembro de tu familia puede venir a recogerte. ¿Quieres saber por qué? ¡Ay, no lo secuestró! Encima los cuatro integrantes de la familia. No me mires así, Maggie. Te juro que no tenía la intención de hacerte jugar a mi malevo en los juegos. Pero los fans de Inca Games decían que tú eras la única que faltaba porque ya había hecho jugar a toda la familia Simpson menos a ti. Así que si quieres reclamarle a alguien, pues reclama a los fans. Te diré las reglas del juego. Si quieres que libera a tu familia, deberás encontrar los cuatro muñecos que representan a cada uno de ellos. A ver, ahí están los muñecos. ¿Se ven de esta forma? Estos muñecos están escondidos en algún lugar de esta guardería. Cuando encuentres los cuatro muñecos, habrás ganado el juego y tu familia quedará libre. Ganar o perder. Haz tu elección. Ah, o sea que hay más juegos de los Simpsons. Debe estar el de Bart, el de Homero, el de Marge, el de Lisa y claro, faltaba Maggie. Eso es algo muy bueno para tenerlo en cuenta porque si le gusta este gameplay, me pueden comentar a cuál juego de los otros Simpsons quieren que juegue yo. Ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Una llave. El mono. Esto, ¿qué es? Un televisor. Ah, ¿qué más hay? Cuadros que no se pueden agarrar. Esta tele tampoco. El pez. Menos. Y estos cajones no se pueden abrir. Por lo tanto, vamos hacia abajo. Ajá, y tenemos más ítems. Un caballo de madera. Esto, que es una batería, supongo yo. Y por último, un cable que está bastante roto, parece, ¿no? Un enchufe cortado. En efecto. A ver, ¿por cuál de las dos puertas vinimos nosotros? ¿Por esta? No, por esta no. Área de genios. Ah, me acuerdo de este capítulo de los Simpsons. Acá tenemos un muffin. Una pila. Estas cosas no se pueden agarrar, pero seguro podemos hablar con la gente esta. Hola. Ah, habla Maggie. What the fuck? Hola, le responde. Eso que tienes en la mano, ¿es un iPad? Sí, es un iPad. Estoy viendo videos sobre física cuántica y fisión nuclear. Suena interesante. ¿Me los prestas? Mmm, pero luego no tendría con qué divertirme. Si logro darte un objeto con el cual te puedas divertir, ¿me lo cambias? ¿Suena lógico? Ya regreso. Excelente, le tengo que dar un objeto con el cual se pueda divertir. Puede ser o el mono. Oh, ver. Ah, se le tiene que poner algo acá. Debe ser la pila, estoy casi seguro. Eso es. Un mono de juguete con una pila. Ahora se lo doy a ella. Hola, tal vez te puedas divertir con esto. La verdad, ese objeto no me parece divertido. ¿Y el caballo de madera? Sí, ese sí. Hola, tal vez te puedas divertir con esto. Un caballito de madera. Me encantan los caballos. Se lo cambio por mi iPad. Bueno, tan genia no era. Qué bueno que te guste, le dice Maggie. Ahí le da el iPad, me lo agarro y ella se sube arriba del caballo. Listo. Algo vamos a poder hacer con esto. Luego tenemos otra niña. Vamos a hablarle. Hola. Hola, veo que estás muy entretenida leyendo. Sí, estoy leyendo un libro de química. Tiene muy buenas fórmulas. ¿Me lo prestas? Si te presto el libro de química, luego no tendré nada que leer. No puedo estar sin leer. Tal vez yo pueda conseguir algo para que leas, dice Maggie. No es mala idea. Me gustaría algo más clásico. Entiendo, dice Maggie. Bueno, no tengo nada de lectura, a menos que, ¿quiere el iPad? El iPad no. Vamos con este niño que está como con un juego de química. Hola. Hola, me dice. Veo que estás muy entretenido con tu equipo de química. Sí, aunque no es tan desafiante como yo esperaba. Es muy sencillo. ¿Te gustan los desafíos? Le dice Maggie. Me encantan. Si logro darte un objeto que desafíe tu habilidad, ¿me lo cambias por tu equipo de química? Por supuesto. ¿El objeto que desafíe su habilidad no está, por ejemplo, en el iPad? Hola, tal vez este objeto represente un gran desafío para ti. La verdad que ese objeto no me parece desafiante. Lo siento. Ok, eso no es. ¿La batería para que la estudie? Tampoco y no creo que nada de esto le resulte desafiante, la verdad. Ok, sigamos buscando. Hablemos con este último niño. Hola. Hola. Te veo algo deprimido. Es que la inspiración se me fue por completo. No puedo imaginarme nada que pintar. Suele ocurrir, dice Maggie. Bueno, entonces, tengo que conseguir una lectura clásica para esta niña, algo desafiante para este niño, y para este otro, algo que lo inspire. Vamos a seguir revisando habitaciones. Este lugar es exactamente donde empecé. Luego, acá tenemos una puerta bloqueada. Y por abajo, ¡uno de los peluches! ¡Genial! ¡Ay! Me lo debí imaginar. Un enemigo. ¡Ay, mirá quién es! Es el niño este feo que siempre es rival de Maggie. Liberarte del bebé malvado no es tan difícil como parece. Algo se te ocurrirá. Perfecto. Acá tenemos dibujos que no puedo acceder. Y a la izquierda, un tren. Debe ser que me tengo que librar de ese niño con este tren, porque fíjense que las vías llegan hasta acá. Es casi obvio. A ver, y para usar el tren, deberíamos enchufar algo acá. Por ejemplo, el enchufe cortado. O la batería. ¡Eso! No anda. Capaz que pueda agarrar alguno de estos objetos. Por ejemplo, el cubo Rubik. ¡No! ¿Una muñeca que se movía? Nada que ver. La muñeca no dejará que agarre lo que está cerca de ella. Deberás liberarte de ella antes. Entiendo. ¿Cómo hago funcionar el tren? Acá hay un vagón suelto. Tal vez el mono va acá. ¿What the fuck? ¿No querías ponerlo ahí? ¿Pero justo coincidió? La pila se agotó. Debe ser de mala calidad. Ah, pero estoy completamente sorprendido. ¿Qué son estas cosas? Un libro de literatura clásica. Perfecto. ¿Y esto? El control del trenecito. Ya está. Vamos para acá. Agarramos el peluche. Y spameamos un poco el control para que el tren choque al niño este. Ahí vamos. Genial. ¿Lo choca? No. ¿Lo esquivó? Claro. Debería esperar a que baje, me parece. Vamos a hacerlo de vuelta. Esperamos a que baje. Genial. Ahí llamo el tren. No. No vino. ¿Qué falta? Agarramos. Llamo al tren cuando él apenas baje. Ahí. ¿Eso? Genial. Todo chocado. Y la vagoneta vacía era justamente para eso. Para que se lleve al nene. Ganamos nuestro primer peluche, que es de Elisa. Y ahora lo que voy a hacer es darle el libro de lectura clásica a esta niña de por acá. Hola. Encontré este cuento de la caperucita roja. Nada más clásico que este cuento. La caperucita roja. Me encanta esa historia. Además, el prólogo fue escrito por el mismo Lobo Feroz. Y esta edición fue un éxito de ventas en Amazon. Trato hecho. Te lo cambio por mi libro de química. Bien. Alto intercambio. Gracias. Que disfrutes el cuento. Ojo. Y a lo mejor, el libro de química, ¿lo puedo leer? Ah, yo lo quería agarrar y dárselo a él. Hola. Tal vez este objeto represente un gran desafío para ti. Es un libro de química. Tendría sentido. La verdad es que ese objeto no me parece desafiante. Ay, no lo puedo creer. ¿Y entonces qué? ¿Lo leo? Libro de química. Fórmula para despintar. Esta fórmula es muy útil cuando se requiere eliminar la pintura de alguna superficie. Tres gotas de ácido málico. Y una gota de ácido salicílico. Ok. Esto lo voy a tener en cuenta. Vamos a bajar por aquí. Y algo que no revisamos es que por este lado se nos abrió una puerta. Por lo tanto, la quiero investigar. Aquí está el niño. ¿Podré agarrar la batería? Sí, menos mal que siempre reviso estas cosas. El tren no tiene nada. El niño en sí tampoco. El cable tampoco. Entonces agarramos la escalera. Y de este lado tenemos un cofre que tiene... El cofre está cerrado. ¿Que no punda el pánico? ¿Tengo una llave? ¡Eso! ¿What the fuck? Un montón de cuadros me dio. Una ficha para niños. Una ficha para niños. Todo tiene el mismo nombre. Tenemos de Mike Wazowski, de Bob Esponja, de Elmo, de Winnie Pooh y de Barney. Perfecto. No sé para qué me va a servir, pero ya lo tenemos ahí. En esta habitación siento que no revisé todo muy bien. A ver, el mono. ¿Me lo puedo llevar? No. Libros tampoco. Estas cosas no las puedo agarrar porque primero tengo que abatir a la muñeca. ¿Y esto qué es? Ah, para poner un código. Y tiene formas y colores. Son cuatro y acá tengo cinco. Ah, no. Por un momento pensé que tenía que resolver este código con los cuadros que tenía acá. Pero como son cinco cuadros, no tendría mucho sentido. Pero bueno, los colores coinciden. Fíjese. Rojo para Elmo. Amarillo para Bob Esponja. El azul no coincidiría con ninguno. El naranja con Winnie Pooh podría ser. Y el verde con Mike Wazowski. ¿Hay otro? Morado con Barney. Ojo, puede ser, ¿eh? Si le encuentro la lógica, podría llegar a ser la verdad. Ah, otra cosa, chicos. Si me sienten con la voz un poco extraña, lo dije en el anterior video, pero también lo digo en este. Estoy bastante resfriado y me cuesta un poco hablar de una manera que se entienda. Así que la verdad espero que no sea un problema para ustedes. Bien, vamos hacia la derecha. Hacia arriba. Y nos faltarían dos lugares para revisar. Este de acá abajo, tenemos un montón de niños a los cuales no podemos hablarles. Es que son muy bebés y tienen andadores. Y de este lado hay colores que son el verde, amarillo, rojo, naranja y púrpura. Que justo coinciden con los cuadros. Y encima tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios como para poner cuadros. Déjenme intentar, por ejemplo, poniendo esto acá. Ahí está, ¿lo mira? Y se queda mirándolo. O sea, ¿que tengo que poner los cuadros aleatoriamente por estos lugares? Sí, ok. Entonces ahí, genial. Viene este. A este también se lo va a quedar mirando. Y por lo tanto, a este otro, ya está. ¿Será esto, chicos? O sea, no tendría mucho sentido que sea aleatorio. No pasó nada, sinceramente. No hubo ningún sonido, ni nada. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, intercambio el Barney, que está a este lado, con el elmo de este otro? Se acerca este niño. Y acá se acerca esta niña. No, no pasa nada. O sea, que no es aleatorio. Y esta no es la manera porque si no, hubiese pasado algo antes o ahora. Veo igual una coincidencia que es que el color de los andadores es el personaje al cual siguen los niños. Pero ni el andador ni el cuadro tienen que ver con este recuadro que está por acá abajo. Eso es lo que no tiene sentido. Porque, por ejemplo, si yo saco a Winnie Pooh, saco a Bobo Esponja, y meto a Winnie Pooh, que es naranja, en el naranja, el niño naranja se acercaría acá. Y a lo mejor, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, la amarilla tendría que ir de este lado, elmo aquí, Barney lo voy a sacar, y a Mike Wozowski también. Dejamos a Mike Wozowski en el verde, y a Barney por este lado. No sucedió nada. Al parecer, asignamos los colores de manera incorrecta. Debe haber otra manera. Ah, pero ahora me da un diálogo. Eso quiere decir que usamos la lógica básica, pero tendríamos que resolvernos de una manera un poco más ingeniosa. ¡Ojo! Me estoy dando cuenta de otra cosa. Los andadores tienen un color en específico, que justo coincide con cada uno de los personajes. Pero, los trajecitos de los bebés también coinciden con los personajes. Por ejemplo, el naranja sería para Winnie Pooh, el traje verde para Mike Wozowski, y así. Pero, pensándolo de otra manera, por ejemplo, podría ser que elmo esté del lado verde para que coincida con el traje. ¿Se dan cuenta? Es decir, elmo coincidiría con el andador, y el traje coincidiría con lo que vendría siendo el recuadro verde. Es otra manera de pensarlo, y a lo mejor funciona. Así que vamos a quitar todos los cuadros. Barney en el naranja, así coincide con el trajecito naranja a este bebé. Bob Esponja tendría que venir en el violeta, para que coincida con el trajecito violeta de esta niña. Mike Wozowski vendría en el amarillo, así coincide con el traje de la niña amarilla. Y por último, Winnie Pooh desterado. A ver si lo hice bien. ¡Sí! ¡Era eso! ¡Genial! Si quito uno de los cuadros, ya no puedo. Tampoco puedo seleccionar los niños. ¿Y esto de acá arriba? Está demasiado alto. Ok, vamos a usar la escalera. Vamos, subimos. Abrimos la compuerta, y tenemos un peluche Homero. Tan solo nos faltan dos peluches, chicos. Ok, agarramos la escalera entonces, capaz que nos sirve en algún momento. Bajamos, y vamos hacia la nueva puerta que se nos abrió. Nada especial. O sea, es la zona de los chicos que no son para nada especiales. El conejo en esto dice, no tienen futuro. Bueno, para. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Una caña de pescar? A este niño no le puedo hablar, pero está pintando cosas. A lo mejor necesito algo del niño este pintor que estaba por acá. Por ejemplo, el lienzo. ¿Lo puedo agarrar? No creo que sea buena idea llevarnos el caballete. Él quiere pintar. Sí, primero tenemos que entretenerlo con algo para darle el lienzo al niño que está de este otro lado. Supongo yo, ¿no? Luego, tenemos esta caja. No me deja quitarle la caja. ¿Y con esos otros? Buena idea, pero ahí están los niños. Ah, están los niños y no puedo utilizar la mesa para nada. Tendría que entonces, a ver, hacer algo por acá, buscar algo para entretenerlos a este o a este. ¿El iPad? Eh, la televisión entretene a los niños. ¿A ellos? ¿A esto? ¿Tal vez en esto? No. ¿Y el iPad en la mesa? Tampoco. ¿El televisor acá? Sí, ¿funciona? ¿Batería? Y ahí empezó a andar. Están dando Tom y Dally. Se van los tres niños. Ahora tengo la mesa. Y... Me usó un papel. Ah, pensaba que iba a usar la mesa. ¿Qué dice el papel? 5, 1, 2, 4. Un código. Ah, que ya sé dónde usarlo, me parece. Luego lo vamos a probar. Con este niño no podemos hacer nada, a menos que deje el muffin acá. Sí, funcionó. Ahí viene el niño con la caja. Y para comerlo, claro, se tiene que quitar la caja. Vamos a agarrar entonces la caja que liberó. Y ahora si le hablo, no se puede hacer nada. Ok, tenemos una caja. Vamos hacia abajo. Quiero ir hacia la puerta. ¿Qué? ¿No revisé? Ah, es este lugar. A ver, tenemos un peluche de Bart. Pero dice que primero debe abrir la puerta de barrotes. Tenemos una cámara. También dice lo mismo. Al policía lo miro y dice un guardián durmiendo. ¿Lo agarro? No lo creo. ¿Y le hablo? No lo creo. A ella tampoco puedo hacer nada. Y dice que está durmiendo. En efecto. Ah, ¿y esto para qué servirá? Primero debe abrir la puerta de barrotes. ¿Se abrirá por acá? A ver, por ejemplo, con la caña. Sí, se abre de esta forma. ¿Y qué pasa si sobrepaso la línea de puntos? Me agarra el guardia de seguridad. Tan solo pongo un pie fuera. Así que intentando escapar, niña. Tomaremos medidas drásticas contigo. Para deshacerte del guardia de seguridad deberás aplicar un factor sorpresa. Creo que no tengo nada para aplicar un factor sorpresa. Ok, nos volvemos. ¿Y qué me falta? Ah, sí. Usar el código donde yo pensaba. ¿Por acá? No, no era por acá. Era por este lado. A la izquierda. Y era aquí. Claro, lo que pasa es que tiene formas esto. Tipo, tenemos un círculo. Triángulo. Estaba la luna. No me sirve de mucho que digamos. Y este código era de números. O sea, el único sentido que le encuentro es que ponga la quinta forma. Es decir, empezaba con el círculo, ¿no? La segunda forma es esta. La tercera es el triángulo. La cuarta es el cuadrado. Y la quinta vendría a ser esto. A ver. Después tenemos que poner la primera forma. Es decir, el círculo. La segunda forma. Es decir, la luna. Y ahora que me estoy dando cuenta, tal vez no es por el número de la forma. Sino por las esquinas que tiene cada forma. Es decir, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5. El círculo tiene una sola. Y la luna tiene como dos puntas. Lo cual coincidiría bastante bien. Y en la cuarta forma, que vendría a ser el cuadrado. Se tendría que poder accionar lo que se tenga que accionar. ¿No pasa nada? Si aprieto esto. No, no pasa nada. 5, 1, 2, 4. Tampoco entiendo mucho la máquina, por así decirlo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ojo! ¿Aló, aló? ¿Dice la muñeca? ¿Qué gana de molestar tienen algunos bromistas? Y cuelga enojada. O sea, algo tengo que hacer con el teléfono y la muñeca para batirla. ¿Quizás el cable? ¡Sí! ¡Ah, le tendré que dar electricidad! Voy a buscar ya la batería. Ahí agarramos la batería. Perfecto. Se devuelven los niños a su lugar. Al televisor no puedo agarrarlo, pero ya tengo la batería que necesito. Así que bajamos. Izquierda. Le ponemos la batería a la muñeca. Genial. Y ahora la llamo porque el código ya está puesto. Ahí va a tender. Y se termina electrocutando como yo pensaba. Ese sonido de electrocución me indica que mi plan funcionó. Entonces, agarramos esto. Esto otro. Y ya tenemos muchas más cosas, chicos. ¿Saben lo que no hice hasta el momento? Mezclar objetos. Por ejemplo, libro de química agarrar con iPad. O iPad con escalera. ¿Caña de pescar? No. ¿Ipad con caja? ¿Ipad con caja? No entiendo para qué, pero tenemos un iPad con caja. Eh, cubo Rubik con caja. Oh, un momento. Cubo Rubik puede servir para el niño que quería un desafío. Tomá. Hola, tal vez este objeto represente un gran desafío para ti. Decime que sí, por favor. ¿Un cubo de Rubik? Sí, vamos. Eso sí que es desafiante. Te lo cambio por mi equipo de química. Dale, dale, venga. Que tengo un libro de química para utilizar. Un gusto hacer negocios contigo, dice Magui. Ahora está todo con el desafío y no sabe ni resolverlo. Bien, entonces tenemos un tubo de ensayo, un tubo de ensayo y un tubo de ensayo. De seguro tenemos que mezclar todos estos químicos con este cuenta gotas dentro de este recipiente. Usando obviamente el libro de química que, vamos a leerlo otra vez, tiene los mismos colores de los químicos que yo tengo. Seis gotas de este ácido linoleico. Gotero con esto, agarrar, listo. Vamos a tener que hacer esto con seis gotas. Esta va a ser la segunda, la tercera y por último tenemos la sexta. Lo siguiente. Tres gotas de ácido málico, o sea, del amarillo. Una, dos, tres. Tan solo nos faltaría una gota de ácido salicílico, que es el químico azul, justamente. Lo agarramos, se lo ponemos y ya tenemos... ¿Qué era la fórmula esta? Fórmula para despintar. A lo mejor lo puedo usar con la pared de acá. No, no lo puedo usar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces, por ejemplo, acá le tengo que encontrar una inspiración. Y el patito dule no creo que sea una inspiración. No, no es una inspiración para el niño. La caja no creo. Caña de pescar. Es que no tengo inspiración para él. Por acá ya está todo revisado, supongo yo. Por esta otra también revisé todo, menos esto. Ah, la batería, ok. Ya llamar no puedo más. De este lado. Ay, si pesco el pez. A ver. Sí. No. ¿What? ¿No agarré el pez? Un lazo. Ah, un moño para la caja. Ahora tenemos un regalo. ¿Y si se lo doy al niño este? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿A los guardias? Abrimos esto. Le damos el regalo a este guardia. No puedo. ¿A esta? Tampoco. ¿Y si lo tiro acá? ¡Perfecto! Ahora necesito llamar la atención de los guardias. Si cierro la puerta. No puedo con esto. Tengo que hacer ruido de alguna manera sin que me descubran. ¿Capaz que pasando? No. Así que intentando escapar, niña, tomaremos medidas drásticas contigo. Aplicar el factor sorpresa. ¿Cuál es el factor sorpresa? Abrimos esto. Por acá el regalo. ¿Y el patito dule? ¿A ella? No sé, abriendo la puerta. No me la puedo creer. ¿De verdad es esto? Ella se sorprende, se levanta y va a agarrar el regalo. Alacleto, despierta. Muchas gracias, Alacleto. ¿Te acordaste de mi cumpleaños? Te invito a almorzar a mi casa. Y ahí se van los dos juntos todos felices. ¿Ahora qué? ¿Tendría que abrir la puerta con la caña de pescar? Excelente. ¿Podría agarrar el peluche de Bart? Sí, ya pude. Nada más me falta el de March. Luego de la caja no la puedo volver a agarrar. El patito tampoco. Esta bandeja menos. Tenemos la cámara. Y esto que vendría siendo una Game Boy. ¿Algo de todo esto me servirá para el niño que pinta? No creo, sinceramente, ¿eh? ¿Cámara? No. ¿Game Boy? ¡Ahí va! Tal vez este Game Boy te pueda animar. Gracias, pero no estoy de ánimos para jugar. Ah, ¿y entonces? Ya intenté mezclar todo y no pude. ¿Y si le doy a este niño? No. No entiendo qué tengo que hacer. Voy a tener que revisar todo de vuelta, ¿en serio? Ah, ojo, acá hay como cuadros de arte. Pero no lo pude agarrar al principio. ¿Y si le saco fotos? ¡Sí! Ah, bueno, pero estaba re difícil. Una foto de la Mona Lisa. Ahora se la doy al que pinta, obviamente. Tomá. Hola. Tal vez la foto de esta obra de arte te pueda inspirar. Excelente. Pintaré a esa chica de extraña sonrisa. Él empieza a pintar copiándola. Genial, lo hace extremadamente rápido. Y dice, listo. Me alegra que ahora estés contento. ¿Y ya puedo agarrar el lienzo? No creo que sea buena idea llevarnos el caballete. Está admirando su obra. Ah, capaz que ahora le puedo dar al Game Boy. ¿Qué tal si te relajas un poco luego del gran esfuerzo que hiciste para pintar semejante belleza? ¿Cómo? Jugando con este Game Boy. Buena idea, gracias. Y ahí se pone a jugar. Agarra el caballete. Ah, y para esto es el químico para quitar pintura, claro. Ahí lo quitó, la mezcla funcionó. Bajamos. Ahora voy a hacer lo que yo pensaba y es darle el lienzo a este chico de acá. Tomá. Lo pone de este lado. Ahí agarra pintura y se va a pintar el lienzo. ¡Ojo! ¡March! ¡Perfecto! La agarramos. Y tenemos todos los muñecos ya. ¿Me te transportan? Felicidades, Maggie. Has completado con éxito mi juego. Debo reconocer que a tu corta edad eres muy lista. Pero lamento decirte que no liberaré a tu familia. ¡Dale! ¿Por qué? Tranquila, tranquila. Digo que no la liberaré porque nunca la secuestré. Así es, Maggie. Jamás secuestraría a la familia de una bebé para obligarla a jugar. Soy malo, pero no tanto. Así que hice un montaje de tu familia supuestamente secuestrada utilizando las imágenes de juegos pasados para obligarte a jugar. Ah, ¿de verdad? Hasta la próxima. Ahí nos dan una visión de la guardería de bebés y viene March. ¿Va a buscar a Maggie? Maggie, ¿qué haces aquí? ¿Cómo saliste? ¿Y dónde está el personal de seguridad? Vamos, te llevaré a casa. Ya no te dejaré nunca en una guardería. ¡Vamos! Y ahí guinea el ojo Maggie. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo el gameplay del día de hoy. Y si fue así, no se olviden de dejar su like y su comentario para que rescate a otros integrantes de la familia Simpson. Les recuerdo que en el link que está abajo en la descripción van a poder descargar este juego completamente gratis y sin copyright. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao. 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 Chao.